Si quieres cantar, si quieres gozar, con Luchito Muñoz a bailar Para la fiesta del carnaval, para la fiesta del carnaval Voy a matar mi chanchito, voy a matar mi chanchito Patas y orejas lo como, patas y orejas lo como Con su rico pucherito, con su rico pucherito Amigos y familiares, amigos y familiares Ellos estarán conmigo, ellos estarán conmigo Comiéndose el amor nuevo, comiéndose el amor nuevo Chucharrones con su trigo, chucharrones con su trigo Somos Richie Ray Estudios, siempre contigo Saca la jarra de chicha, Janer Vargas Y nos vamos a recorrer el carnaval en Peucamarca Después me lo asentaremos, después me lo asentaremos Con chichita colorada, con chichita colorada Con mi vecina y cuñada, con mi vecina y cuñada Bailaré de madrugada, bailaré de madrugada Disfrutaré de mi fiesta, de mi fiesta hasta en marquina Bailando con mi cuñada, durmiendo con mi vecina Disfrutaré de mi fiesta, de mi fiesta hasta en marquina Bailando con mi cuñada, durmiendo con mi vecina Disfrutaré de mi fiesta, de mi fiesta hasta en marquina Bailando con mi cuñada, durmiendo con mi vecina Disfrutaré de mi fiesta, de mi fiesta hasta en marquina Bailando con mi cuñada, durmiendo con mi vecina Y que dice Faermo, Wilder Meléndez, su millón Y como lo gozan, grandes amigos en Argentina Áltero Chávez, Doris y Holguita Chávez Sigue, 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 sigue Música Música